Hola, yo soy Daniel Flores y hoy vamos a ver los acordes de novena con el bajo en la quinta cuerda. La buena noticia es que estos voicings desde la quinta cuerda son mucho más fáciles de encontrar que los que hicimos en el video pasado de la sexta cuerda. Lo más importante de lo que deben acordarse es esto. Si el bajo está en la quinta cuerda, la novena está en la segunda cuerda en el mismo traste. Entonces lo que vamos a hacer va a ser armar el núcleo del acorde, o sea la tónica, tercera y séptima en las cuerdas 5, 4 y 3, y la novena la vamos a poner en la cuerda 2. Empecemos buscando el acorde mayor 7 con novena. El núcleo de mayor 7 es tónica, tercera mayor y séptima mayor. La quinta a nadie le importa, nadie la va a extrañar, no la vamos a utilizar. Entonces vamos a poner la tónica en la quinta cuerda, la tercera mayor en la cuarta cuerda, la séptima mayor en la tercera cuerda, entonces tenemos mayor 7. Y a esto le vamos a añadir la novena, que está acá, y nos quedamos con mayor 7 con novena. No puedo hacer más calor. Ahora busquemos menor 7 con novena. El núcleo del acorde menor 7 es tónica, tercera menor y séptima menor. En la quinta cuerda vamos a poner la tónica, en la cuarta cuerda vamos a poner la tercera menor, en la tercera cuerda vamos a poner la séptima menor, y esto es menor 7. Y a eso le vamos a añadir la novena, que está aquí. Entonces vamos a tener... menor 7 con novena. Y por último vamos a ver el acorde de séptima dominante con novena. El núcleo del acorde dominante es tónica, tercera mayor y séptima menor. De nuevo tónica en la quinta cuerda, tercera mayor en la cuarta cuerda, séptima menor en la tercera cuerda, la novena mayor va a seguir estando acá, entonces juntamos esto en la novena mayor, que está aquí, y tenemos... Y como vimos en el video anterior, el acorde de séptima dominante también nos permite tener la novena bemol y la novena aumentada. Esta es la tónica. Y esta es la novena. La novena bemol va a estar acá, y la novena aumentada va a estar aquí. Un traste antes, un traste después. Entonces si eso es séptima dominante con novena, bajamos la novena y vamos a tener séptima dominante con novena bemol, aquí. Y si usamos este mismo núcleo y le ponemos la novena aumentada, tenemos... el acorde Hendrix. Entonces, en resumen, desde la quinta cuerda, nuestros nuevos acordes son mayor siete con novena, menor siete con novena, séptima dominante con novena, séptima dominante con novena bemol, y séptima dominante con novena aumentada. Y eso es todo, si te gustó este video, no te olvides de darle like, compartir, traigar a todos tus amigos guitarristas y dejar un comentario. Y sobre todo, si no lo has hecho aún, no te vayas sin suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Gracias. Ahora es mi tarde. Para hablar. Cierro los ojos para evitar. En el silencio, oír tu voz. Grita. Solo quiero detener ese ritmo. ¡Suscríbete al canal!